Aquí le tenemos que se está desvistiendo, madre mía, la que viene. Oye, ahora sí que has disfrutado hoy, ¿verdad? Qué día tan cambiante. Sí, la verdad es que hoy hemos disfrutado y se ha podido ya por fin correr. Una pena que solo sean dos mangas. Tenía que haber sido esto ayer. Pero bueno, bien, bien. Además has hecho una formidable subida en las tres ascensiones, tanto en los entrenos como, bueno, las seis. Tienes que estar contento, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que ahí en la primera carrera me metí segundo del campeonato de España y a tres décimas de Javi Villa, que bueno, que está bastante bien, estaba la carretera bastante delicada, estaba mojado y demás. La segunda, bajé un poquito el tiempo de con la primera. Lo que pasa es que luego los que venían detrás hubo un parón, entonces le secó un poquito la carretera y me perjudicó. Me perjudicó un poquito, pero bueno, al final hice creo que quinto. En todas las carreras he hecho primero el regional. Y bueno, ahora he subido bastante ligerillo. Lo que pasa es que aquí en esta última paella salir no me entraba a la marcha, no me entraba y me he puesto ahí un poco nervioso y perdí un poco la concentración. Pero bueno, estoy muy contento. El coche ha ido... Estamos viendo esto de los tiempos en directo, ya sabes, es un placer. Seguimos, sigues siendo el primero ahora mismo, como están las cosas, el tiempo parece que ha vuelto a salir redondo. Sí, sí, la verdad es que ahora he hecho 2.53 y aquí tenía yo mi mejor tiempo, creo que eran 2.50 sin Chicán. O sea que creo que está bastante bien. Lo único que bueno, tenemos un problema y ya hemos conseguido que el coche vaya bien de suspenso y sin mar. Lo que pasa es que ahora vamos 33 kilos pasados de peso y el peso aquí es muy, 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 muy importante. Así que tendré que ponerme yo un poco a régimen, intentar bajar un poco el peso del coche y demás y bueno, la verdad es que muy contento. Oye, has hablado de Chicán. Peña Cabarga o las subidas son así, o sea, yo creo que no hay que poner cosas artificiales. Bueno, a mí la verdad es que a mí ayer me preguntaron que qué me parecía Chicán y bueno, yo les dije que ya que estaba puesta, que lógicamente que no la quitarían ya, una vez que ya estaba puesta. Pero bueno, a mí, oye, hay subidas que corremos, por ejemplo, Falperra en Portugal, que es bastante más rápida que esta y no ponen Chicán en nada. Bueno, ellos decidieron ponerla, yo lo respeto, eso es, está para todos y hay que correr así, pues hay que correr así. A mí no me importó, la verdad. El apartado regional pasó de adelante, con el abandono de Capas también. Sí, la verdad es que no me gustaría que hubiese sido así, pero bueno, y él la abandonó ayer, entonces sí, ahora... Lo difícil que te lo está poniendo, nos nos ha quitado ahí un duelo, ¿verdad? Ya, la verdad es que me dio mucha rave, me ha dicho, a ver, pues además es buen amigo mío y hostias, me dolió, me dolió que le pasase eso. Como a todos, oye. Espero que lo solucione pronto y que para la próxima esté dándome guerra. A ver si le podemos tener ahí en doble, si realmente se hace, ¿vale? A ver, que esté dándome guerra. Vale, muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros, gracias. Le tenemos a nuestro amigo Jairo aquí, que no le dejamos ni salir. Bueno, bueno, Jairo, ¿qué tal? Bueno, pues bien. Esta tercera subida ya mejor, ¿verdad? Sí, mejor, la carretera mejoró mucho las condiciones, tuvimos un pequeño problema ahí abajo, que por desgracia hubo una salida de pista ahí de Pedro Bueno. Había un poco de aceite y un poco de agua y, bueno, mejoró, mejoró bastante. Depende a, quitando el día de ayer, que fue un día muy difícil. Vaya día, ¿eh? Vaya día, madre mía. Un día las condiciones meteorológicas no nos acompañaron. La zona baja de la prueba, la zona baja de la prueba tenía, estaba el asfalto aparentemente seco con algunas humedades. La zona de arriba estaba impracticable, no estaba ni para mojado ni para seco. Tuvimos que salir con slips. La verdad que lo pasamos bien y con algunos momentos bastante mal. Bueno, oye, pues nada, de momento has hecho, aquí vemos que lleva Ángela, pero de momento ya es el mejor tiempo, eso en esta tercera subida. Bueno, sí, ahora apretamos un poco. Ayer en la primera manga logramos acabar por delante de los compañeros que tengo delante en el Campeonato Español, o sea, pelándonos por la tercera plaza. En la segunda tuve un error ahí en una paella, tuve un trombo, perdí bastante tiempo y hoy había que atacar y había que salir a por todas. Que le tenemos aquí llegando de que no le dejamos ni quitarse el casco. Nos vemos, mira, quítatele, quítatele, que mejor directo que este, quítale esta tercera subida de la Peña Cabarga. Bien, la verdad que fue la subida más seca de todo el fin de semana. Así de a gusto, ¿verdad? Así de a gusto, sí, ayer la verdad que patinaba mucho, incluso a veces por abajo, otras veces por arriba y bueno, ahora está totalmente seca. Bueno, ya le tenemos aquí y bueno, cuéntanos un poco esta impresión de esta tercera subida. Bien, eso, está totalmente seca, tiré todo lo que pude, sé que me voy a quedar lejos de las cras, pero bueno, corrí todo lo que pude y a ver si consigo por lo menos hacer un tercer puesto. Un fin de semana complicado también, sobre todo climatológicamente hablando. Sí, ayer era muy complicado por eso, porque igual abajo estaba mojado, arriba seco, al revés, entonces vas todo el día con mucha duda y corriendo muchos riesgos. ¿Estás contento con la evolución que lleva el Daimon a lo largo del año? Sí, el coche eso, es un coche nuevo, los otros fabricantes llevan muchos años y bueno, siempre quieres ganar, pero hay que adaptarse un poco a lo que tenemos y lo bueno es que cada carrera pues vamos evolucionando y arrimándose más. Y con la chica de la subida, Peña Cabarga, que la tenemos aquí, vaya fin de semana que hemos tenido. Sí, la verdad que fin de semana movidito, ayer con el tiempo tan cambiante, que llovía, paraba, llovía, pero bueno, hoy ha mejor. Podrían haber sido todas como esta tercera o última. Sí, bueno, aunque a mí me ha ido mejor ayer que hoy, la verdad, pero bueno, en realidad estoy contenta del fin de semana. Ayer un tercer puesto, un cuarto puesto y hoy, la verdad, que un poco más atrás esta y bueno, que vamos a hacerlo al final. Este año ya no nos sorprende tanto, pero las cosas como son, porque te estés mezclando con los chicos de la montaña, o sea, que seas uno o más, porque los tiempos están ahí. Estás lo mismo, ayer ha habido una de las subidas que has quedado tercera, o sea que... Sí, sí, la verdad que estamos ahí, sí es verdad que hay una pelea muy grande entre todos los temes, porque normalmente estamos muy apretados, ¿no? Pero bueno, hay que, pues eso, pelear duro, ¿no? Una carrera tras carrera, y además, siendo además tres subidas de montaña diferentes, estáis ahí peleando y lo mismo, las posiciones son muy cambiantes, eso quiere decir mucho la guerra que tenéis. ¿Cuál es tercero, perdón, quinto, sexto, que segundo, porque sí que parece que Javi está por encima de vos. Sí, bueno, lo de Javi, eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Al final la experiencia que tiene él aquí en montaña, pues no hay nadie que la tenga, ¿no? Y eso es ya un punto muy grande, ¿no? De ventaja. Entonces, eso es ya caso aparte, ¿no? Pero luego, en general, pues bueno, hay una lucha, pues eso, muy bonita, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y tenemos a Larcón, que otra vez le tenemos aquí en subida. ¿Qué tal esta ascensión? Vamos a dejarle primero un segundo. Muy bien, ahora. Ahora sí, esta tercera subida en condiciones, ¿no? Sí, sí, ahora todo seco, mucho mejor que ayer para mí. Y bueno, todavía no he visto los tiempos, o sea que no sé lo que he hecho todavía, pero bien de sensaciones. Oye, ahora mismo pasas a ser el primero en la prueba, a falta de que lleguen tus rivales, aunque ya le tenemos a Javi. Ya tenemos a Javi. Bueno, pues ¿satisfecho? Sí, de momento sí. A ver los tiempos cómo van. Un fin de semana complicado, climatológicamente hablando también, ¿verdad? Sí, vaya, ayer cada manga que hacíamos estaba mojada una parte de la subida, entonces muy difícil. Y bueno, bastante fue a acabar. Hay que darle enhorabuena, récord tras récord. Aunque bueno, aquí con la Chicano has establecido un récord casi que de tramo nuevo, ¿verdad que sí? Sí, la verdad que ahí se bajó el récord que había, pero como dices, se sale un poco más atrás. La salida está a un par de metros retrasada y la Chicano, que se pierde bastante. Pero así todo se bajó, yo creo que eso también nos da un poco de confianza, que lo necesitábamos y creo que el ritmo ya es bueno. Bueno, ayer por las condiciones que había, pero hombre, hoy en seco, a tirar ya, hablamos de tres segundos y medio, pienso que las cosas empiezan a hablar bien. Y con las ruedas de Mondor, ¿no? Que viene una espina clavada de ahí, por lo menos quisimos usar las mismas usadas. Oye, cuéntanos un poco, Mondor, ¿qué tal fue? Que nos hablabas en Alisas, que marchabas para allá con mucha ilusión. Sí, fue una carrera especial, ¿no? Hablas de 230 coches. Para nosotros se hace pesado, pero bueno, la verdad que vivir una vez al año un evento como ese está muy bien. Nos quedó la espinita por llevar el reglamento español, pero bueno, esto como quien dice, habrá que volver al siguiente. Preparaos. Preparaos.